¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pégale! ¡Pégale, la joda! ¡Ahí está, carriña, en el control! ¡Peligroso esto aquí! ¡Ahí va! ¡Yes! Y señores, el control total de esa vaina. Control total, Gareninha. 1-1 Beto, 1-1 Beto. Excelente, Comodo. Excelente, excelente, excelente. Excelente, Gareninha. En la adversidad, 1-1 Beto. Romántico. Ahí va, Gareninha. No come depresión de nada. Ahí va, ahí va, ahí va. Excelente, excelente. Calmado, jugando como siempre. Ahí va, Gareninha, excelente. Última serie, última serie. Va uno a uno esto, va uno a uno. Impresionante duelo aquí en el Valle, papi. Estamos en el Valle, en la casa de Arete. Arete Leal 15. Esteban Hernández, papi, gracias. Por las estrellas. Ahí va, Gareninha. ¡Gareninha. ¡Gareninha! 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 ¡Excelente! 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 ¡Deliquidor! ¡Excelente! ¡Mierda de quien lo salve! ¡Ahí va! ¡Y quien lo salve, mi hermano! Arete en el control y en su mesa y en el valle y la gente al lado de él, ahí Arete, va a cerrar, va a cerrar, va a cerrar, ahí sale papi, ahí está el 2014. ¡Mete el 14, Arete, mierda! ¡Excelente! ¡Ahí va, Arete! ¡Arete! ¡Mesa a disposición para acá de niña! ¡Ahí va, Kareninha! ¡Ahí va! ¡Yes! ¡Ahí va, Kareninha! ¡No se arruga, no se arruga en el valle! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Se salva, Kareninha! ¡Está buena esta vaina hoy aquí, no jodas! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, Kareninha! ¡Ahí va, Kareninha! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Parándosele firme aquí en el valle, papi! ¡Con la gente en contra! ¡Con todo pronóstico! ¡Aquí va, Kareninha! ¡Excelente! ¡Oye, Kareninha! ¡Oye, Kareninha! ¡Cuánto! ¡Ahí va! ¡Oye, excelente! ¡Dos a dos va esto! ¡Dos a dos se pone! ¡Dos a dos! ¡Capidito! ¡Ahí ya comienza! ¡Dos a dos va esto! ¡Empata, Kareninha! ¡Bailo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Se le parten los pistones! ¡José Vicente, untado! ¡Ay, se le parten los pistones! ¡Uy, se equivoca! ¡Se equivoca, Kareninha! ¡Ay, Varete! ¡Háganle un masaje! ¡Lo quiere masajear! ¡Lo quiere masajear! ¡Uy, qué bola marihualera! ¡Qué bola marihualera romántica! ¡Ahí, Juan Pablo! ¡Pero patada de verdad, verda! ¡Qué boleto! ¡Ella! ¡Todo bueno, todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Ahí está! ¡Baila de él! ¡Baila! ¡Ahí estamos, mi galerina! ¡Uy, qué bounce impresionante! ¡Ahí está el estribo! ¡Ahí está, papi! ¡Uy! ¿Quieren meter un yuppie, cariñinha? ¡Ahí está, papi! ¡Ahí está, papi! Bueno, ahí está, papi. ¡Eh, pero! ¡Pero mamá animá la pareja! ¡Pamá ahí está! ¡Vamos, dale, letralme! ¡Ahí está, papi! ¡Yale, no hacen frata, papi! ¡Vino con los poderes! ¡Ahí va Romántico! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Y señor, papi! ¡Le dieron cuerda, le dieron cuerda! Papi, para que vean los pañuelos mágicos y el poder que le da Garellini. Ahí va papi, romántico. Uno, dos, tres, boom. Yes. Señor papi, un saludo para la gente allá de Pucuta. De allá, el corrimiento de los patios. Un saludo también para la gente allá de Villales, Praga. Praga papi, la casa de los redes. Ahí está papi, Tarelliña, demostrando su categoría aquí en el Valle. Oye, contra todo pronóstico, el público, las apuestas, todos, mi hermano. Ahí está, excelente. No lo va a mandar, sí, señor. Le va a pegar su palazo al Caimán, yes. Tres, doce, silencio esto aquí. Silencio, total. Bueno, va ganando, Tarelliña, tres, dos, tres, dos, va ganando. ¡Gracias por la estrella! ¡Gracias! 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 ¡Fija! ¡Suscríbete! ¡Ay, se equivocó el galmán! ¡Buah! ¡Eso me la voy a tomar, jugada bacana! La voy a sentir, jugada bien bacana hacer su cerveza. Ahí está, papi, Karen Villa, jugando. ¡Señor! ¡Ahí está, papi! ¡Uy, qué categoría! Oye, este pelado que es. Le dieron su carita de quelo. El tigre lo lleva por dentro. ¡Ahí está, papi, Karen Villa, papi! ¡Ahí va, Karen Villa! ¡Ahí es! ¡Señor! Oye, este muchacho, ¿cómo juega la plata? ¿Hay más los dos preocupados, los dos preocupados? ¡Ey, entonces va! ¡Ey! ¡Ahí está, papi! ¡Ahí está, papi, papi! ¡Ey! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Gracias! ¡Eh, vale, ya, ya! ¡Gracias, padre, padre, padre! ¡Gracias! ¡No, gracias, gracias! ¡Ey, es de puta! ¡El chiqui despierto! ¡No, si no hay corona! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale, padre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Je, je, je! ¡Oh, hombre, la voy a tomar, mira, eh! ¡Oh, ah! ¡Más sabrosa! ¡Llevo, saludo! ¡Llevo! ¡Llevo, levo, levo, levo! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Ey! ¡Llevo! ¡Holta! ahí está la estrellita es evidente, ya saben, los que quieran apoyar la página con las estrellas, Facebook la está regalando ya saben, para que me apoyen ahí los quiero bastante, ya saben es la plata y su puta es la plata, es la plata es la plata, es la plata es la plata, es la plata es el caimán preocupado ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va hola, vamos yo de aquí Álvaro Hernández, papi, la abuela, gracias Andrés Silva, los van y puches Xavi, 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 papi, el control que corta bueno, la mesa la locura aquí en el baño hoy mierda, Arede va a saltar salta, 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 salta mierda 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 huevos del volado mierda 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 no, no, no mierda 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 excel mierda mierda ¡Mierda! ¡Y esto se hincha! ¡Ahí sale el lente, papi! ¡Tres, tres, va esto! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres, va esto! ¡Tres, tres! ¡No se deja! ¡No se deja! ¡No se deja! ¡No se deja! ¡Ángel, violante, total! ¡Papi, la buena! Romántico el Caimán Papi Derecho a la victoria Derecho Papi No lo despide nadie 3-3 va este partido Una máquina que te bola Una máquina Excelente el Caimán Papi Excelente Hay más de pedido Hay más de pedido Un saludo para mi amigo Carlos Mendoza Papi De Villales Royal Amagayo Carlos Mendoza De Villales Royal Saludos para ti Mierda Oye que bola marihuanera Acá me metete pelado Silencio total Silencio Ahí va Galerilla Dándole uno Ahí va Galerilla Ahí va Galerilla Ahí va Galerilla Ahí estaré de Papi Con el control total De esa vaina Control total Control total Papi el Caimán Ahí va Galerilla Ahí va Galerilla Ahí va Galerilla Papi La buena Mierda 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 Que pelota Marihuanera Mierda Silencio total Silencio Es una película El billete Mierda Se le queda gorda Mierda 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La ofensión acá! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, Gareninha! ¡No come de nada! ¡Va! ¡Muerde, Caimán! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡No me hayhová, esa mierda! ¡Se queda esa mierda! ¡Aienza, mierda! ¡Otra vez! ¡Ahí está, de ese mierda! ¡Amba, Gallo! ¡A la providing, Juanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro, tres, basta vaina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 6-3, 6-3 alto, 6-3 6-3 galoretes 6-3 6-3 papi 6-3 galoretes ¡Rapidito! ¡Excelente! 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 ¡Gracias! ¡Sei tres, sei tres! ¡Gracias! 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 Gracias mi hermano por la estrella Gracias papi La estrella ahí La estrella vale La estrella La estrellita Felipe Murcio papi Gracias Julián Rillón Adiós la maestra y la ley Gracias por la estrella Marcia Villare La buena hermano José Valera La buena también para ti Fran Guerrera Gracias Kenner Torres Nadie Toma Andrés José Fernando Polo La buena hermano Leñar Cincelejo Camino Pallero Gracias mi hermano por la estrella Andy Jiménez Ergan Miranda Erick Herrera Gordarte Gabriel Pita Salvador Salvador Gerson Arley Berger Junior Mojita Gables Tolosa José García Gerson Turillán Camil Génez Eduard Miguel Durán Goyne Ramírez Gartito Fragoso Jesús Trujillo La buena Gracias mi hermano por la estrella Gano Alberto La raza de la buena Verde se cagaron Verde se cagaron Verde se cagaron El pelupe Se cagaron Se cagaron La transmisión Ahí David Gracias por la estrella Hermes Cabarca Gracias Guayalón 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 Lo que faltaba La transmisión Mamá Gallo Dormito Quítese lo que lo mata Miguel Papi Gaza por la estrella Quítese lo que lo mata Mierda 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 Y aquí te voy a... Elña Villanueva. Gracias, mi hermano, por las estrellas. Vamos, vamos a seguir con las estrellitas. Ahí está, ahora está ahí. todo no se ha acabado hasta que se acaba Miguel Jiménez, gracias por las estrellas mi hermano señor vamos hermano, vamos con las estrellitas gracias por las estrellas vamos, estamos despidiendo la ambición y valente el billete vamos, vamos, vamos todos la sanamos al estadio bien aquí hoy, aquí en el valle la sanamos al estadio bendito, respeta vamos, estamos despidiendo la ambición vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos la sanamos al estadio vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos